...túnel en este patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Mérida y nos da muchísimo gusto saludar hasta esta península yucateca al tercer espada de este cartel corrida de récord tradicionalísima con más de 50 años de historia y hoy, hoy José Fultanet, uno de los dos hermanos Fultanet de los Javier que mañana por cierto corren peto yucatán bueno pues aquí está con nosotros y le damos la bienvenida mi querido José, feliz año, que vuelve iniciando arriba el caballo, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor manera de iniciar el año, ¿no? espero que las cosas se den bien, pero ya detrás de estar toreando ya es un gran inicio de año ¿Cuáles fueron los deseos anoche cuando te comías uva a uva, las doce que siempre se ponen en una copa? Bueno sin duda que los todos se invistan y el espada entre, ¿no? y eso es lo importante también Oye, qué bonito el hecho de presentarse en una plaza con tanta historia ¿Cómo es esta definida? José Fultanet Es una plaza que me da mucha ilusión sobre todo la tradicional del primero de México es una de las corridos más fuertes que hay de reformas aquí en México entonces es...